Si tu madre quiere un rey, la marajá tiene guanú, rey de uros, rey de copas, rey de espadas, rey de pastos. Vamos que te pilló, vamos que te agarró, mira que te llenó la cara de parro. Vamos que te pilló, vamos que te agarró, mira que te llenó la cara de parro. Del olivo me lo entero, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Vamos que te pilló, vamos que te agarró, mira que te llenó la cara de parro. Vamos que te pilló, vamos que te agarró, mira que te llenó la cara de parro.